Miren la vista que tenemos Muy bien Son las 8 de la mañana Todavía sigo un poco adolorido De lo que me pasó ayer Así que creo que el día de hoy voy a usar mi seguro de viaje Y vamos a ir a visitar un hospital A ver Bueno, ahí pueden ver mi cintura No hay nada malo Además, digamos, solamente creo que me pongan un parche Porque por primera vez se me dan Tenía una gasa de un accidente que tuve en moto Hace un par de meses Y tenía todo lo que me dieron para las heridas así Que son como quemaduras así, más fuertes Y bueno, sí, porque el problema de estas heridas Es que sudoripan Como le sacan sudor Todo lo que ha dejado La regla del Henry No podía dormir Estoy dormido a la derecha Porque a la izquierda ya está Y esto daba, tenemos 50 kilómetros Tenemos un grime de viajes nada más Así que estamos como relajados ¿Cuál va? ¿80? ¿70? ¿70? ¿70? ¿70? ¿70? ¿70? ¿70? ¿70? Esto es nuestro día a día interactuando con locales Tratando de pagar cosas Hablando, comprando gasolina Haciendo cualquier mínimo esfuerzo en Vietnam Más cuando viajas en moto Te encuentras de tipo de situaciones En las que tienes que sacar el traductor O calculadora Para que te pueda mostrar los números Y pagar Lo que sí siempre tienes que preguntar Es el precio antes Porque había mucha convulsión con nosotros Que nos han cobrado de más A ver si tengo que ir a cambiar plata Tengo que ir al hospital Y seguir la ruta Parece que hoy día es feriado No sé Creo que es hora de almuerzo Que aquí es sagrada y bendita Que hoy llegó a un mal momento Pero al final Me abrieron la cuartita Sí, me cambiaron Miren, soy millonario Este es el billete más grande de Vietnam Que se llama Antongs Y aquí tengo 500 mil 500 mil Vendrían a ser unos 20 dólares Más o menos Y se puede comprar un montón de cosas conmigo Déjame decirles Vietnam es un país súper barato Tengo la plata en la mano Y todo el mundo está que me miraba la plata Y yo estoy aquí Pero el momento es que estamos en Asia Es un poquillo más seguro que Sudamérica Así que ahora tengo que esperar la respuesta al hospital Te aseguro que me tienen que mandar a un hospital Para que me vean las heridas Porque están supurando Así que prefiero que me las curan Para que no se peguen con el pantalón Y llegar tranquilamente al otro pueblo Hacer cositas Hacer turismo de una vez Y acabar con este drama Drama de las caídas y de todo A ver Yo estaba en una situación muy jodida Vivía en constante miedo de que algo le pase a la moto Y caerme de nuevo Y creo que si algo me pasa esta vez No voy a poder seguir el viaje El último accidente fue un golpe de realidad De lo vulnerable y frágiles que somos como seres humanos Y no solo lo digo por nuestro viaje en moto Sino en general Nunca sabemos lo que nos puede pasar al día siguiente O el mismo día No les miento Creo que habré pensado más de 10 veces Durante las últimas 48 horas En terminar este viaje Vender la moto Y tomar un bus hasta Hanoi La capital Honestamente la pregunta de cada día Era por qué seguía un viaje Que a todas luces Se había vuelto muy peligroso Y si valía la pena seguir Son cosas que cada día Tenía que responderlas a mí mismo Para darme valor Y confianza De seguir un viaje Que quizá Nunca debimos comenzar Llegamos, llegamos 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 Ahí va Esta es la rotonda Esta es la rotonda Esta es la rotonda Yo no recuerdo He caído todo el arroz Ya ves el arroz Llegamos al pueblo de Tancoc, un pueblo que ya estuve hace dos años y ahora me acabo de recordar que fue uno de mis lugares favoritos en todo el viaje, algo que también descubrí porque no había mucho turista en ese tiempo y es muy chiquitito, muy montañoso, le dicen Hallon Bay en tierra, así que imagínense las montañas que debe haber aquí, ya entenderán cuando vean Hallon Bay lo lindo que es, también pensamos ir entre unos días y ahora me acaban de mandar al hospital donde tengo que ir, el seguro, así que son las 3 de la tarde, cierran 5 y media, tengo 2 horas y media y está a 7 kilómetros que son 10 minutos, así que estamos perfectos con el tiempo, el hotel que hemos encontrado está súper bien, dos camas finalmente, ya no tenemos que compartir una cama y está justo en el medio de la calle, esta es muy parecida a Fuñá, solamente hay una calle con tor, restaurantes, hoteles, excursiones, agencias de viaje, todo el mambo está en esta callecita, así que vámonos, no se nota nada, pero esta es la radiografía de mi cintura, voy a poner la contraluz, a ver, bueno ahí pueden ver mi cintura, no hay nada malo, y ahí pueden ver mis rodillas, no hay nada malo, no hay ninguna anomalía, tardó un poquito el seguro en responder, en contactarme, en encontrar el hospital, tardamos un poco así, pero, miren, primero lo impresionante fue que me mandaron a una clínica local, que le costó, y me dieron, miren, todo lo que me dieron en medicinas, ya tengo para accidentarme un par de años más, y aparte lo impresionante fue que la traductora, bueno no era traductora, era una chica que iba a pagar, que enviaron para pagar solamente porque no hablaba tanto inglés, pero sí, me progresió increíble que un seguro haga todo eso, y hasta ahorita es el mejor que he tenido en mi vida, el primero que he tenido en mi vida y el mejor, yo los he contactado tres veces y las tres veces me han tenido y me han cuidado muchísimo, me han cuidado muy bien. ¡Vamos, un video! ¡No, vay, vamos! todo lo va... ¡Vamos! ¡No, vay, vamos, vay! Bueno, hemos comenzado a dar vueltas aquí por Tanco y de casualidad hemos encontrado este templo. Lo interesante de este templo son las ofrendas que da la gente que deja y es real, mango, claro, hay que rom, que si, que si, rom, mango, mire que rico, mire que rico, mire que rico, mire que rico, mire que canastita, pero agarra la canasta y deja ahí 100 mil, si, nada más, y esto es una ofrenda todo para el Buda, claro, lo que se si pasa que todo se da, se pierde aquí, pero bueno, es así la creencia, es así la creencia, le gusta el cigarrito, le gusta el cigarrito y la cerveza, es interesante, en españa le dejan dinero, pero como así, como en luchas, si no la gente lo roba, mire la cantidad de galletas, y le gusta esta marca, le gusta MiriCake, no le gusta esta marca, estoy reaccionado por MiriCake. Si ustedes dicen por qué venir a Tanco, Tanco está muy cerca de Ningbin, que es una provincia bastante grande al lado de Hanoi, y Tanco es el Hallon Bay, hace la comparación para poder atraer mucho más público aquí, pero obviamente es muy parecido, porque miren las montañas verdes que hay en este lugar, miren las montañas gigantes, 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 yo me podría aquí quedar y perderme por ahí, meterme por ahí, y al costar están las arrasales, así que hace que sea un paisaje, paisajísticamente hablando, yo creo que es una de las provincias más lindas con Phuñá de todo Vietnam, todavía no he ido al norte, miren esta parte de acá, es una película, miren esa entrada de ahí. ¡Es un cementerio! ¿Qué? Bueno, eso es una de las cosas que se viene a Pasean por este río de aquí y llegan como por unas cavernas hasta el fondo donde hay gente que te vende de todo al llegar Cuesta como $140.000 creo, no me acuerdo muy bien el precio Pero sí, lo particular es que reman con los pies, están remando todo el día con los pies Y es como bastante bonito porque es la primera vez que lo veo He visto pescar con los pies en mi mar, pero jamás vi remar con los pies, así que es algo peculiar, raro, interesante, nuevo Y ya está, mira ven el cielo como está así de nublado, no es nublado es que esta época es la temporada de quema Donde quema mucho lo que es el campo y los arrozales en todo Vietnam y el cielo se pone así Parece que fuera clima pero no, pasa mucho en Tailandia, Vietnam y creo que Indonesia también Todos los lugares donde producen mucho arroz sucede y es bastante interesante pero no es bueno para la salud Porque se negrega toda la cara, las pulmonas se llenan de cenizas, etc, etc, etc Parece el clima en verdad, parece que el clima está así, pero no, porque se nota como si fuera Yo noto como si tuviera una tela en mis ojos y todo estuviera medio nublado, pero miren Los lugares quieren ver un cementerio en Vietnam, son así, miren Y les plantan, les pones plantan dentro del... Creo que están abandonados, como abandonados Si, muchos años, no vamos a ver que año es, perdonen que entre al cementerio, señores almitas Solamente quiero saber que año es, es 2006, 2006, no es tan antiguo tampoco Pero son bastante particulares las tumbas, son chiquitas, muy pequeñitas Miren todo, miren todo, está bien cementerio Y son como altares, algunos están bien hechos, muy bien hechos Otros son mucho más básicos como estos de acá Pero otros son altares así, miren, gigantes Parecen unas iglesias pequeñas Y están rodeadas de montaña por todos lados Montaña, 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 montaña Montaña y el río allá, motos ¿Escucha el eco? ¡Eco! ¡Eco! ¡Esta, esta es buena! ¡Eco! ¡Por allá se escucha! ¡Upa! A ver yo, ahí voy yo ¿Cuánto? 10,000 No, es que la manzana es cara, verdad Y mango ¿Esto mango? ¿No? ¿Jun ES? Sí, no, es que no hay agua 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 Es que yo ya encontré una técnica Que yo sé como decir cuánto cuesta en vienamese Pero me responden todo vienamese Y me hago el que sea nada más Para que no me quieran cobrar más Pues no entiendo nada Ahí todo lo que están vestidos es de Dragon Ball Y aquí No sé exactamente Qué está pasando Son las 6 de la mañana Y esto pasa aquí Y mi hotel es desde arriba Así que Vine a ver si hay algo importante No, al menos quería ver, ¿no? Para ver qué están haciendo en la huella Pero ya me despertaron Pero pararon justo cuando bajé Disfruta tu hora de sueño Porque a las 8 Podrías reventar de nuevo todo Así que o nos unimos O somos parte del escándalo O somos parte de los que renían dormidos ¿Qué vas a elegir? Nosotros estamos enfermos, tío Tengo un montón de placas, tío Me voy a ir ahora con la linterna ¿Placa? Sí, rollo, que se pone blanco la garganta de punzo Miren este desayuno, hermano Fruta Fruta Saladita Y creo que es ilimitado, ¿no? Nos podemos sacar acá Acá durmiendo Acá, toda la mañana Y obtienen todo lo que pagamos Todos los días Por almorzar y comer Y está aquí gratis Y no saben quién hay Y tiene pan Tiene café Tiene fuego ¿Qué chaval? Lo que vamos a hacer es esto Vamos a manejar hacia una dirección Hasta no nos alcancemos Yo quiero ver montaña y verde Sin magnitud y sentirme pequeño Bueno, agarramos cualquier dirección y vamos, eh Bueno, te cerró, ya te cerró Te acabo de cerrar Lindo Vale la vuelta Bueno, hagamos eso Yo te sigo No llegamos a ningún lado Así que vamos a tener que pegar la vuelta El camino a este no está tan Está más motocross Parece motocross es esto Sí, pero está chulo También las emotivas Ir al camino motocross Volcamos a la carretera Y vamos a intentar ir a este lugar de aquí Torre que ven Ahí queremos ir Motocross ¡Muy bien, William! Acabamos de llegar a un lugar que no sabemos cuál es, pero tiene una torre que está al fondo, una torre grandota, y lo complicado del tema va a ser que encontremos la moto en este mar de motos, miren la cantidad de motos que hay. Así que esperemos. Ahora tú ya la dejaste ahí más fácil, no? Yo ya la cagé, creo que le he dejado mi moto allá. Ahora dale, vamos. La explicación exacta a lo que es esto no tengo la menor idea. Pero yo vine hace dos años aquí también y tampoco supe que era. Es como un templo grande y que no se puede entrar. Que todo el mundo viene acá a tomarse fotos afuera y después te pasa otro templo. Este lugar yo creo que se llama Baidin y ya vine anteriormente acá también. Llegamos de casualidad porque la torre, estas torres son las más altas de toda la ciudad. Se puede ver de cualquier lado así que es muy fácil llegar. Están en medio de las montañas y al costado del río. El río lo vamos a ver, está bastante bonito. Hoy día de hoy solamente hay gente local, no hay absolutamente ningún turista extranjero. Me pareció raro, pero sí he visto un par por allá, pero nada más. Pero es interesante, miren el tamaño de él. Para que vean la perspectiva, el ángulo con mi cara encima. Pues sí, y aquí vamos a estar un ratito para explorar todo esto. Lo mejor de este lugar es que no tienes que pagar absolutamente nada. ¿Tienes que pagar absolutamente nada? Sí. Olvídense de todo lo que acabo de decir. La torre sí se puede entrar. La última vez no pudimos entrar y esta vez sí. Hay un helador que te lleva hasta el último piso y tienes toda la vista del pueblo. Así que vamos a ver por qué está. Es el edificio más alto de todo el lugar. De entre las montañas y todo. Debe ser una vista bastante linda y espectacular. Hola. Ah, sin zapatos. ¿Sí? Bien. 12 pisos. Sí. Oh, mira. Que sí valió la pena, eh. Oh, qué bonito. Ay, no. ¿Cómo está? Mira. Música. Oye. Música. Música. La montaña es gigante, la de la gente, esta es la montaña de Tancor, y esta el Buda que estábamos viendo desde abajo, queremos ir después Por acá que hay este chavalón Por acá, este es todo el parque, le digo que es gigante, todo este es el parque, nosotros hemos caminado desde donde ven allá hasta aquí, bastante rápido, miren por qué Hola Este es el pueblo, de hecho este piso, mucho lujo, parece la época de los incas Todos son frenes al Buda, miren Cuanto dinero le dejan ahí, todos son frenes para el Buda Miren el techo No sé si es de oro, pero es muy ostentoso, siempre lo hacen aquí Y el Buda no sé si le gusta, estaría de frente ostentísimo, pero es muy loco Si me dicen donde estamos, no tengo la menor idea Parezco un vagabundo, hay que se ríe todo el día de mí, porque parezco un vagabundo Se le envidia Hemos hecho un viaje a China Si, ha cambiado muchísimo Entonces este es un... Parecido Miren la cantidad de Budas que hay Todos en la pared Uno, dos, tres, cuatro, arriba Hay tres hileras de Budas Así Hacia abajo Y hacia arriba Este templo Absolutamente No sé Lo que es Tiene como un camino alrededor De esta parte verde Y no sabemos donde termina, donde comienza Solamente que tienes que dar la vuelta Y averiguar que hay Hay letreros gigantes que dicen mantener silencio, pero parece que no lo siguen mucho aquí Si, parece que nos hemos transportado a la China, miren Miren lo que es este templo La estructura China o Japón No sé exactamente De dónde salía Y aquí hemos llegado a este patio gigante Donde está la otra parte del templo La calle de la entrada del templo La calle de la entrada del templo Y parece que esta es la entrada principal ¿Está buscando información señor? Si, pero sale todo en vietnamita Que raro, ¿no? 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 No, directo Y estamos aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!